Este es un restaurante donde están tocando jazz. Se llama Big Easy. Y mira la entrada. Todo es de jazz, toda la decoración. A ver, mira. Y bueno, ahora estamos ya cerca de la Navidad. Entonces, obviamente, todo tiene que ser decorado de Navidad. Pero mira ese trombón. No, es un violinchela. Y acá están los cantantes. Los músicos de Chaplin. Y toda la decoración con guitarras. Y todo el buffet. El trago, la gente, los invitados. Y bueno, como siempre, la buena música. Cantando muñequitas de oro. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!